Hola amigos, en una tarde de familia esta puede ser una idea novedosa y divertida. Hoy les traemos en tan solo un minuto, bombones de mazmelo, chocolate y cereza. Los ingredientes son 6 mazmelos de buen tamaño, 6 cerezas y cobertura de chocolate, aproximadamente 200 gramos. Preparar esta receta es relativamente muy fácil. ¿En dónde está el truco? En cómo derretir el chocolate. El chocolate lo podemos derretir al baño María o en el microondas. Yo personalmente usé el microondas porque me parece mucho más sencillo. Durante 2 minutos llevamos el chocolate al microondas y lo estamos revolviendo cada 30 segundos. De esta manera nos quedará más o menos con esta textura. Bueno, ¿cómo vamos a preparar estos deliciosos bombones de chocolate? Lo primero es que vamos a hacer un pequeño hueco en el mazmelo donde vamos a colocar la cereza. Lo mismo vamos a hacer con estos otros 2 mazmelos. Colocamos la cereza, lo pinchamos con este palito que llegue bien al fondo y ahora sí vamos a ponerles el chocolate. Es muy sencillo, nos aseguramos de que el palito sostenga completamente el bombón y le damos vueltas hasta que el chocolate cubra todo el mazmelo. Una vez que el chocolate cubre el mazmelo, lo dejamos unos segundos para que coja un poco de textura y luego lo colocamos sobre el plato. Es mucho mejor si usamos un papel parafinado antes de colocar el mazmelo porque así no se nos va a pegar. Aquí tenemos unos deliciosos bombones de chocolate que estoy segura sorprenderán a todos sus invitados. Nos vemos en patriciabeles.com